Sería positiva una posible transacción entre AMSA con particulares, consideró el alcalde Mario Dávila. Comentó que ya se tuvieron las pláticas con los directivos de la acelera para hablar del tema del adeudo del predial, por lo que se apoyará a la siderúrgica. Alto Zornos es una empresa privada que ha estado con dificultades y pues aquí habrá que valorar entre el impacto empresarial y el impacto social. Hay una condición de una posible transacción entre particulares y bueno, en ese sentido, pues el presidente tiene razón. Por otro lado, no estamos todavía en una situación crítica socialmente hablando, pero como gobierno yo sí sugeriría y como alcalde de Monclova, pues que se valorara esta condición en dado caso de que llegáramos a estar en una condición crítica socialmente y económicamente. Y por otro lado, dar las facilidades al propio gobierno para que en caso necesario se pudiera dar una transacción entre particulares, facilitar los procedimientos en tema de impuestos, en tema de facilitación de acuerdos que tiene la propia empresa de AMSA con el gobierno para que la prioridad fundamental sea la conservación de los empleos y pues por otra parte, consecuentemente la parte económica y en consecuencia la parte social de la región centro de Coahuila. Hemos tenido algunas pláticas con respecto al tema del predial. Nosotros hemos actuado de una manera pues respetuosa y con cautela. No hemos sido incisivos. Platiqué en su momento con el gerente o director de la empresa y al momento estamos en esa condición de apoyar la situación actualmente difícil que pasa AMSA. Es una condición particular de empresas y pues ojalá y se pueda recuperar AMSA y si no pues participar de una manera proporcional y porcentual con algunas empresas privadas que se quieran adherir o sumar.